De todas maneras... Porque no hay ninguna mayoría, nadie puede conformar mayoría absoluta. En fin, a priori, aquí hay mayores absolutas, hemos visto algunas mucho más raras, pero... Javier, tú que eres el que más has vivido y conoces Barcelona, y sabes además que las encuestas son difíciles, son caras, hacerlas... Y aciertan poco. No, y aciertan poco porque después tienes que... Vese la cámara. Vese la cámara. Y que estamos todavía, por mucho que se diga, estarás de acuerdo conmigo, Borja, en una situación de crisis económica, de dificultades, y esto cuesta mucho dinero, y estos vaivenes, es decir, en unas encuestas además, en que la gente... Yo animo a todos los que están llamando a ver a quién les han consultado, porque a mí nunca me llamó nadie para hacer... Nunca te han preguntado... No, yo lo único que llamo es, porque sí que recomiendo ese... Al Gatómetro. No, no, oye, Al Gatómetro, y el de la espalda, que es fenomenal. No, vale. Pero a mí nunca me ha llamado nadie, todo esto cuesta mucho dinero, yo no me lo creo, y además, efectivamente, la gente... No sé la muestra, esto debe ser 500 o 600 encuestas, yo no me creo que el seni catalán haya llegado hasta el extremo de esta, vamos a llamarle, animadora de fiestas infantiles, porque este disfraz parecía, vamos, de ridículo, ¿no? El de supervivienda. No, no, para mí tiene más tirón popular, la meiga esta a la que se encargaba Puyol, que se llamaba Adelaida, ¿no? Sí. O Adelina, ¿no? Que era gallega, por cierto. La bruja Adelina era en la que confiaba Puyol. Que alguien confíe en esta mamarracha, que no sabe nada de nada, que va de antisistema, ¿qué sistema va a gestionar? Porque fijaros que todo esto viene de las hipotecas. Yo estuve una vez en un debate de la plataforma antihipotecas, no sabía, no quiero retar aquí a nadie, lo que es una hipoteca, no sabe lo que es una hipoteca, directamente, es, bueno, antidesahucios, antihipotecas, antitodo, no, esto es una institución jurídica que tiene tanta antigüedad como la dación en pago. El problema no es la hipoteca, el problema es el especulador del suelo, la corrupción política que ha hecho que efectivamente el piso del suelo y los pisos hayan sido exageradamente caros y que muchísima gente se haya querido con un sistema de ejecución, pues que, como lo ha dicho el Tribunal Europeo, pues realmente injusto. Pero el problema no es la hipoteca, ¿eh? Vamos a ver, las encuestas sí valen, ¿eh? Aunque no nos pregunten. Si están bien hechas. Claro, si están bien hechas. Vamos a ver. Román, y cuesta dinero, ¿eh? Cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Pero vamos a ver, las encuestas de Andalucía eran claras para mí y yo decía que tenía Podemos el 15%, precisamente por la ausencia de voto oculto. Tenía un 30 del 30, pero participando del 75, ese es el 15. Yo me estaba bien a decirlo muchas veces, la gente decía, no, no, dices veintitantos, tú estás viendo una cosa. No, no, no. Las encuestas, lo que pasa es que luego la interpretación también sigue un poco lo de la contabilidad, ¿no? Que va siempre en función de quien la paga. Y eso lo hemos vivido viendo las encuestas de los partidos. Por eso a mí me gusta pedir los brutos y ya las leo yo con la materia de transferencia y con los análisis que uno hace dedicándose a las encuestas. La situación de Ada Colau y de su partido es que se han montado un pentapartito para presentarse a las elecciones, cosa que está muy bien. Es decir, antes de los pactos electorales ya han decidido hacer un pacto, que es la candidatura. Y con el sistema de reparto que hay en España, de la ley DONT, te permite que esos que si no podían sacar 1-0, 1-0, 1-0, juntos sacan 8-9, pues eso tendrían que aprender los demás partidos. En el fondo era lo que quería hacer también Artur Mas en las autonómicas, juntémonos todos los nacionalistas para hacer unas elecciones previsitarias. Aquí los radicales de izquierda de Barcelona se han juntado y con la ley DONT actual pueden sacar 8-9. Pues pueden sacarlos, no es extraño.